Bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a MagiBlogTK estamos en el tercer día de análisis de M21 la nueva colección de Magic y vamos con el color negro que es el tercero de los colores en el orden habitual no pero antes de nada os digo que ahora mismo en el momento de la publicación de este vídeo en YouTube estoy jugando ya en directo con M21 porque me han dado acceso anticipado a la colección y la puedo jugar ya así que estoy debajo del vídeo tenéis un enlace en la descripción del vídeo en MagiBlogTK bueno en Twitch vale en twitch.tv barra MagiBlogTK ahí estoy en directo podéis pasaros ahora mismo para verme ya jugar con M21 el resto de los mortales tendréis M21 mañana pero yo ya estoy jugando hoy así que si queréis pasar a verme jugar mazos ya nuevos mazos locos de estándar aprovechad id corriendo dejad este vídeo para después ya lo veréis después que va a estar aquí para siempre sabes hasta que lo aprovecharéis y lo disfrutaréis en serio prometido bueno venga vamos sin más dilación con el color negro porque ya sabéis que estos vídeos se hacen larguitos venga regalo de la quimista por un mana negro instantáneo de M21 lógicamente común quería decir la que otro objetivo tiene más uno más uno y gana a tu elección la habilidad de toque mortal o vínculo vital hasta el final del turno un pequeño truco que puede ver algo de juego en limitado y que yo creo que han construido es demasiado flojo un receptáculo del archidemonio por un mana negro infrecuente es un uno uno con vínculo vital bueno de momento no es interesante vamos a seguir cuando el receptáculo del archidemonio entre al campo de batalla si entró desde tu cementerio o lo lanzaste desde tu cementerio exílialo si lo haces crea una ficha de criatura demonio negra 5 5 con la habilidad de volar esta carta sí que es muy buena si tienes alguna forma desde tu cementerio de ponerlo en juego o jugarlo desde el cementerio en lugar de un 1 1 es un 5 5 que vuela o sea que o sea que tremendísimo no porque es fácil es fácil que muera al principio de la partida es fácil sacrificarlo con un horno es fácil es fácil llevarlo al cementerio de una manera de cualquier manera vale miles de maneras de poder llevarlo al cementerio y luego si lo consigues jugar desde el cementerio y hay muchas formas de jugarlo desde el cementerio o ponerlo en juego desde el cementerio es un 5 5 vuela esta carta casi seguro que se va a jugar casi seguro que va a haber algún mazo que es capaz de abusar de ella y utilizarla de alguna manera ya lo veréis así que receptáculo del archidemonio una infrecuente súper interesante creo que en limitado no es buena porque en limitado no hay formas sencillas de poner cosas desde el cementerio en juego pero en estándar sí en estándar tenemos mil cartas y hay muchas que tienen sinergias con el cementerio ponen criaturas en juego desde el cementerio así que en construido lo vamos a ver jugarse seguro y en limitado yo creo que en limitado no es muy buena trato infame por 6 robas dos cartas y cada oponente descarta dos cartas cada jugador tanto tú como el oponente pierde dos vidas yo no creo que esto sea bueno es demasiado caro para lo que hacen construido y en limitado igual tampoco la llevaría en limitado muchas veces más en el turno 6 pongamos básicamente va a ser un roba 2 porque el oponente quizás ya no le quedan ni cartas en mano y no hace nada o se descarta dos tierras que le sobran y ya está y cada jugador pierde dos vidas encima es un efecto simétrico también te hace el daño a ti también pierdes tú las vidas quiero decir así que trato infame no creo que sea una carta buena ni construido ni en limitado glotón de sangre por 5 es un 4-3 vínculo vital en construido obviamente esto es un 0 es injugable totalmente por 5 un 4-3 en construido a donde vas aunque tenga vínculo vital y en limitado en limitado bueno en limitado es de relleno vale por 5 solo es 4-3 tiene estadísticas un poco bajas para ser un coste 5 y ese vínculo vital ayuda un poquillo pero no es tampoco es ninguna maravilla carta de relleno para para limitado zombie encarcelado por 3 es un 2-3 y por 2 lo giras cada oponente pierde dos vidas activa estabilidad solo si una criatura murió este turno pues yo diría que es carta de relleno para limitado no es mala del todo y en construido obviamente pues es injugable aunque sea tipo de criatura zombie zombie siempre es bueno en construido porque es un tipo de criatura bastante popular y que siempre sacan buenos zombies pero vamos que 0 en construido y en limitado en limitado bueno no está mal del todo es una carta de relleno que ya veréis cómo se juega pero tampoco es ninguna locura larva carroñera por 4 es un 0-5 que tiene más x más 0 donde x es la mayor fuerza entre las cartas de criatura en tu cementerio o sea que si en el cementerio tienes un 5-5 esta criatura también ataca 5 vale cuando la larva carroñera entra al campo de batalla muele 4 cartas es decir tiras 4 cartas del top de tu mazo a tu cementerio no creo que esta carta sea buena en construido y no creo que sea buena en limitado porque porque depende del cementerio que tengas y normalmente las cartas que tiran que muelen para las cartas que muelen es decir que tiran cartas del top de tu mazo al cementerio suelen ser de costes bajos para poder jugar las lo antes posibles y alimentar ya la estrategia desde los primeros primer turno segundo turno desde los primeros turnos vamos así que al ser coste 4 una criatura que pega de 5 potencialmente hablando pega de cero pues como que no como que no es muy buena ni en construido ni en limitado supongo que esto no creo que se vaya a ver jugar en ningún formato acechador de la cripta por 4 es un 3-4 cuando el acechador de la cripta entra en el juego puedes sacrificar una criatura o descartar una carta de criatura si lo haces robas una carta en limitado yo creo que no es mala del todo porque bueno es no pierdes carta vale o sacrificas una criatura que te da igual o descartas una criatura de tu mano que te da igual o que tenga sinergia con algo de recuperar el cementerio o algo por el estilo o sea que en limitado bueno por 4 es un 3-4 que bueno te hace un descartar robar podemos entenderlo de esa manera no es tan mala en limitado creo que es bastante jugable en construido es injugable esto par 4 lo que decía antes en construido los las cartas que tiran cartas al cementerio o cosas del estilo tienen que ser baratas para hacerlo al principio y luego ya en el tercer cuarto quinto turno ganar gracias a esa a ese concepto no han editado el tálido brote lúgubre por 3 es un 3-2 que cuando muera crea un token 1-1 verde no está mal es una buena carta en limitado en limitado por 3 un 3-2 es decente este rey lleno está bien y además cuando muere deja otro deja otra criatura deja un 1-1 ya sé que no es mucha cosa pero algo es algo no así que la carta es majete es majeta es buenecilla las hemos visto las hemos visto las hemos visto peores no es lo que quería decir bueno venga vamos a la carta es ya digo jugable en limitado y en construido en construido es demasiado mala construido no la vais a ver jugar nunca abrazo demoníaco por 3 una encantada criatura un aura le da más 3 más 1 la criatura encantada y volar no y además la convierte en demonio le da el tipo de criatura demonio además de sus otros tipos abre por 3 más 3 más 1 y volar no parece muy bueno porque es un aura y las auras siempre significan que te pueden hacer un 2 por 1 pierdes dos cartas la criatura y el abrazo demoníaco el encantamiento si te matan la criatura y luego dice que puedes lanzar el abrazo demoníaco desde tu cementerio esto sí que es interesante porque no hace falta que lo tengas en mano pagando tres vidas y descartando una carta además de pagar sus otros costes o sea además de pagar tres de maná eso lo hacen un poquito más interesante vale porque la puedes jugar desde el cementerio como si estuviese en tu mano pagando su coste de maná descartando una carta de la mano pagando tres vidas pero como lo que pone es vínculo vital no es mala del todo yo creo que es una carta que es mínimamente jugable ese vínculo vital me la hace interesante contra mazos agresivos o contra mazos bueno red o cosas del estilo no es mala del todo pero yo creo que es una carta el limitado está muy bien lógicamente porque el limitado aparte de que le puedes sacar sinergias con el cementerio y eso por por tres de maná más tres más uno y vínculo vital está bastante bien sobre todo teniendo en cuenta que la puedes jugar desde el cementerio y más adelante en la partida puedes descartar una tierra así que el limitado creo que está bien es jugable la jugaría seguro me va a hacer limitado y en construido a ver seamos realistas en construido tiene una ventaja que es la de descartar cartas de tu mano para poder jugarla eso es útil porque puedes descartarte algo que quieres descartarte pero en construido no sé yo si esto va a llegar a ver juego en ningún mazo sinceramente bueno vuelve la coacción una vez más one more time que poco más que más podemos decir de la coacción en limitado no suele ser una carta muy buena o sea líneas generales yo no la jugaría en limitado porque es muy fácil que hagas una coacción y el rival no tenga ni un solo hechizo que no sea de tierra de criatura en mano sabes entonces fallas pero en construido ya sabéis que es una carta jugadísima sobre todo de banquillo en construido y bueno lleva muchísimos años con nosotros desde saga de urza creo que fue su primera edición saga de urza año que año 2000 por ahí más o menos puede ser no 2000 no antes antes saga de urza es del 98 o del 99 o sea una carta que lleva más de 20 años con nosotros y que ha visto infinidad de juego y que seguirá viéndolo a día de hoy un poco menos que antiguamente pero en el banquillo si la veremos abrazo demoní no perdón abrazo demoní que es la de antes eliminar por dos instantáneo destruye la criatura o planeswalker objetivo de coste tres o menos pues esta carta es buenísima este eliminar se va a jugar muchísimo destruye criatura o planeswalker de coste tres o menos es como el antiguo producir asfixia producir asfixia el smother que era exactamente igual pero solo para criaturas así que esto es mejor todavía que el smother el smother se jugó muchísimo en su día y esta carta se va a jugar muchísimo y ojo no sólo en estándar la veo muy buena en historic y en formatos más antiguos también la veo bastante buena la mayoría de criaturas peligrosas al menos en formatos rápidos cuanto más rápido es el formato más baratas son las criaturas lógicamente no bueno pues sobre todo en formatos rápidos cuanto más rápido es el formato mejor esa carta eliminar muy buena carta obviamente muy buena en limitado es un pelín peor que en construido porque en limitado te ganan siempre con criaturas más grandes que pequeñas pero en construido muy buena contramazos agresivos un diablo fétido por 2 es 12 que vuela y que pagando no negro en gana toque mortal hasta el final de turno es una carta de relleno para limitado no es mala del todo porque ese toque mortal hace que pueda bloquear y matar a cualquier criatura lo cual la hace interesante es buena para limitado yo creo es jugable y en construido obviamente pues totalmente injugable un remate final por 5 destruye criatura o planeswalker objetivo a velocidad instantáneo así que esta carta es cuatro estrellas en limitado es muy buena vale en construido es injugable porque es carísima en construido tenemos cosas que hacen lo mismo pero en lugar de por 5 por 3 o por 4 vale o sea que la carta es muy mala para construido por comparación con las demás y en limitado sí que es muy 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 buena siembra oscuridad por 7 es 186 que siempre que sea bloqueado por una criatura el controlador de esa criatura pierde dos vidas y tú ganas dos vidas y cuesta 7 por 7 es 186 yo creo a ver en construido es obviamente un 0 es injugable esto por 7 186 que no hace nada básicamente tienes que esperar a que le bloqueen para que haga algo y lo que hace tampoco es ninguna maravilla un pequeño tener una vida de dos y en limitado yo no lo jugaré tampoco porque es un coste muy alto para una criatura que a ver te iba a decir sólo aguanta 6 que es mucho pero vamos que no tiene ningún tipo de pasión se atrope de un bloquear con cualquier con un 1 1 un 0 1 otro bloquean y hace las tres perder únicamente dos vidas no es mucha cosa por 7 de manera realmente o sea ni para limitado ni para construido esta carta es jugable un corebet por 6 un 5 5 demonio que como coste adicional para lanzarlo tienes que sacrificar una criatura empezamos mal vuela arrolla y cuando entra en juego cada oponente sacrifica una criatura obviamente en construidos un 0 absoluto porque por 6 de manera un 5 5 vuela arrolla pero que te obliga a sacrificar criatura aunque el oponente sacrifica criatura es que muchísimos mazos que ni siquiera llevan criaturas y por tanto el goremet no hace nada hay muchas formas de matar a criaturas al rival sin tener que pagar 6 pensad que ahora mismo en estándar en estándar hay hay criaturas que por 5 o por menos incluso bueno por 5 de mana hay un ahora mismo que caigo que es un 6 6 6 6 vuela arrolla con habilidades positivas no ay dios mío perdón tengo un poquito de alergia bueno por eso estoy dudado entonces esto es por más mana menos estadísticas y encima con una pega enorme que es sacrificar una criatura y el limitado el limitado creo que es bastante buena el limitado es bastante buena porque ya te buscarás tú un mazo en el cual no tengo que tengas muchos tokens o muchas criaturas sino que importe sacrificarlas no así que el limitado creo que el goremet es muy bueno incluso que tengo que sacrificar mi 3 3 lo sacrifico pongo un 5 5 vuela arrolla no está mal vale y que además el oponente sacrifica una criatura el limitado es buenísima y en construido creo que es injugable abrazo de la oscuridad por dos manos negros la criatura objetivo tiene menos 4 menos 4 hasta final de turno pues otro removal de una calidad excelente es un 4 estrellas y media en limitado porque esto en limitado sí que mata prácticamente cualquier cosa y en construido es muy muy bueno sobre todo en mazos mano negros o en mazos que lleven mucho mana negro porque también mata prácticamente cualquier criatura de estándar no es un poco pues tan bueno como el como el eliminar de hecho en muchos removals ahora mismo en estándar de coste 2 así que otro más a otro más a la colección de removals de estándar vale venga pues continuamos tutor nefasto por 3 de maná es que me ha hecho gracia la traducción no la había visto nunca en español todavía busca en tu biblioteca una carta pone esa carta en tu mano y luego baraja tu biblioteca pierdes 3 vidas esta carta es buenísima la han editado como mítica es una redidición y es una carta bastante buena por 3 de maná tutorear se suelen llamar tutores porque muchos de los tutores muchos de las cartas que buscan otras cartas en tu mazo se han llamado siempre históricamente magic tutores por eso generalmente los llamamos tutores para generalizar la carta es buenísima vale por 3 poder buscarte cualquier carta de tu mazo y poner en tu mano es muy buena a pesar de tener que pagar 3 vidas en limitado en limitado ojo en limitado no es un 0 creo que merece la pena jugar el tutor nefasto si en tu mazo tienes una bomba buenísima y quieres quieres asegurarte de encontrarla porque ganas la partida cuando la juegues entonces el tutor nefasto es interesante si no yo creo que no merece la pena el limitado y he construido los mazos de combo o con una estrategia muy concreta que necesitan encontrar algo muy concreto lo van a jugar mucho ya lo veréis así que una carta excelente maldecedora con capucha por 3 es un 1-4 toque mortal ojo que es rara y dice siempre que una criatura que controlas con toque mortal ataque hace entrenar vida de 1 vale al oponente de acuerdo bueno no es mucha cosa y siempre que una criatura que controlas con toque mortal haga daño a un planeswalker destruye ese planeswalker creo que en construido no es muy buena vale por 3 es un 1-4 que hace si cuando ataca entrenar vida de 1 que si que mata planeswalkers cuando los toca pero vamos no creo que esto sea una buena carta en general en construido quizás en ningún caso no la veo buena sencillamente y en limitado está bien por 3 es un 1-4 que al atacar con toque mortal es decir puede bloquear muy bien y matar muchas criaturas al bloquear y al atacar es difícil de bloquear porque tiene toque mortal y además aguanta 4 hace una vida de 1 si el oponente tiene un princewalker te lo puedes cargar no está mal en limitado está bien es bastante jugable en limitado en construido yo creo que esto no se va a jugar cicatrices infernales otra reedición hay muchas reediciones como ya os he dicho en esta colección aura encantar criatura da más 2 más 0 y cuando esta criatura muera robas una carta entonces bueno la carta cicatrices infernales yo creo que en limitado tiene alguna utilidad de acuerdo no es que sea la mejor aura del mundo pero entiendo que algún mazo de voladoras o algún mazo muy rápido la quiere jugar y en construido es un 0 es absolutamente injugable aunque cuando muere la criatura robas cartas y te la matan en respuesta pierdes las 2 cartas igualmente en respuesta que la vas a jugar te la matan la criatura y ha fallado todo te matan la criatura y fallan las cicatrices infernales y no robas lógicamente porque no ha llegado a entrar en juego todavía así que en construido es un 0 y el limitado tampoco es buena pero bueno entiendo que pueda existir un mazo de voladoras o con criaturas de evasión y tal que pueda querer jugar cicatrices infernales sin mucha felicidad tampoco Kairbeck el rencoroso por 4 es un 3-2 esta carta es muy buena es tipo de criatura humano y le da menos 1-1 a todas las otras criaturas es legendario así que no puedes jugar 2 pero la carta es muy buena el Kairbeck el rencoroso no creo que lo vayan a jugar mazos de criaturas lo jugarán algunos mazos de control midrange y sobre todo en los banquillos en los banquillos esta carta si la vamos a ver bastante vamos a ver en construido creo que es muy buena y en limitado también es buena porque en limitado la puedes jugar en el momento adecuado de la partida puedes jugar en torno a ella si sabes que tienes un Kairbeck en mano no vayas jugando todas tus criaturas pequeñas para que cuando juegues el Kairbeck se muera entonces creo que es útil creo que es útil en limitado creo que es buena en limitado y creo que en construido es bastante bastante buena la vamos a ver de base y sobre todo de banquillo en muchos mazos en construido bandida de la cometa otra redicción muy popular bueno la hemos visto la hemos visto mil veces en estándar bueno mil veces la hemos visto unas cuantas veces en estándar creo o solamente dos esta es la segunda bueno el caso es que ya la hemos visto en estándar recientemente además por dos es un uno dos vuela si no no es cierto creo que es la segunda vez que está en estándar nada más o sea que me flipaba decir miles de veces bueno pero ella no pero cartas que hacen lo mismo que ella sí que las hemos visto redicadas miles de veces en estándar ahí ya sí que acierto es que me he flipado pero no es la misma que otras claro es que este tipo de criatura que por dos es un uno uno un uno dos que cuando entra en juego miras la mano del oponente y eliges una carta que no sea tierra ni criatura y la exilias mientras la bandida de la cometa esté en juego es una carta que es muy buena sobre todo contra mazos de combo la veremos jugar de base en algunos mazos de tempo en algunos mazos agro control lo agro incluso y la veremos también mucho de banquillo contra mazos de combo contra mazos de control también bueno la verdad es que la criatura es muy buena muy útil entonces la vais a ver tanto de base como de banquillo en bastantes mazos es mejor en estándar que en limitado pero en limitado también es buena en limitado yo la jugaría seguro porque la juegas de segundo turno le quitas el removal que tenía y por tanto vas a evitar que te la maten a ella o a cualquiera de tus buenas criaturas y luego es un uno dos la va a ir atacando poquito a poco bueno Liliana despertadora de los muertos llegamos a un planeswalker vale planeswalker Liliana tiene que ser buena de alguna manera vamos a verlo entra con cuatro contadores de la altad la primera habilidad más un contador de la altad dice que cada jugador descarta una carta o sea tú y el oponente vale los dos cada oponente que no puede hacerlo pierde tres vidas o sea el oponente no tiene cartas en mano no puede descartarse una carta de la mano entonces perdería tres vidas la primera habilidad no es ninguna maravilla porque es simétrica es decir también te afecta a ti negativamente aunque me imagino que si llevas Liliana en tu mazo buscarás que tu mazo tenga alguna sinergia con el cementerio que quieras descartarte cartas pero bueno no es ninguna maravilla la primera habilidad la segunda habilidad es menos tres que es mucho la criatura objetiva obtiene menos x menos x hasta el final de tu uno donde x es la cantidad de cartas en tu cementerio eso quiere decir que si por lo que sea en tu cementerio hay pocas cartas o ninguna no hace nada vale la segunda habilidad o sea que la segunda habilidad de Liliana tampoco es muy buena en la mayoría de circunstancias lo mejor que puede ocurrir es que si tengas muchas cartas en el cementerio entonces si puedas matar una criatura pero cuesta menos tres que es mucho y luego menos siete la definitiva obtienes un emblema es decir hasta el final de la partida al comienzo del combate de tu turno pones en juego bajo tu control una criatura de tu cementerio que gana prisa eso es muy bueno o sea lógicamente esta Liliana es para un mazo de cementerio que tenga la facilidad de tirar muchas cartas al cementerio y luego intentes aprovecharlo no creo que sea un buen placewalker dudo que vaya a haber juego en construido en limitado si en limitado es bueno pero es que en limitado son buenos todos los placewalkers en limitado vas a jugar en torno a ella es decir vas a intentar jugarla en un momento en el que el oponente no te la pueda matar fácilmente que puedas matar una criatura que tenga el oponente pero ojo que ni en limitado es una bomba esta carta tampoco esta Liliana es de lo peorcito dentro de los placewalkers que puedes tener en limitado y en construido yo creo que tampoco va a haber juego no la veo especialmente buena devoto de Liliana por 3 una criatura 2-3 es brujo y es humano dice que los zombies que controlas obtienen más 1-0 es curioso que no sea un zombie pero dé más 1-0 a los zombies se entiende que es un brujo es un brujo humano que invoca zombies bueno les da más 1-0 lo cual es interesante ya digo siempre ha habido mazos de zombies y de hecho en estándar actualmente hay muchos zombies por 3-2-3 que le da más 1-0 a todos los zombies está bien al comienzo de tu paso final o sea al final del turno básicamente si una criatura murió este turno puedes pagar 2 y si lo haces creas un token 2-2 dice si una criatura murió da igual que sea una ficha es decir que cuando mueren las propias fichas que pone él también cuenta y dice al comienzo de tu paso final o sea solo en tu turno puedes hacerlo a ver no creo que esta carta vaya a ser buena en construido porque no creo que vaya a dar lugar a un mazo de zombies no sé yo si hay suficientes mimbres si hay suficientes mimbres para montar un mazo de zombies mala del todo no es pero tampoco es que sea suficientemente buena en limitado es muy buena porque en limitado con que sobreviva un par de turnos o 3 vas a poder empezar a dejar que mueran criaturas vas a poder poner algunos tokens extras y esos tokens extras de zombie van a tener más 1-0 mientras el de Votorin está en juego y además en limitado es posible que tengas zombies en tu baraja si ni más lejos aquí a la derecha ya tenemos un zombie el abanderado de Liliana así que creo que en limitado es bastante jugable bastante buena en limitado y es infrecuente la vais a ver mucho en las mesas de juego y en construido salvo que haya más sinergias con zombies que aún no hemos visto no creo que en construido vaya a verse esta carta sinceramente a ver el abanderado de Liliana por 3 es un 3-1 de estello o sea lo puedes jugar a velocidad instantánea que cuando entra en juego robas X cartas donde X es la cantidad de criaturas que acumulieron bajo tu control este turno es como una especie de anti-iras de Dios el oponente hace un rasgar el cielo te mata a 2 o 3 criaturas y tú dices pues mira al final de turno después de tu rasgar el cielo juego mi bandera de Liliana entra como un 3-1 y robas X cartas robas 2 o 3 cartas las criaturas que te hayan matado pero eso eso no suele funcionar muy bien porque normalmente los mazos de criaturas tienden a girarse para jugar criaturas para poder meter presión al rival porque si no metes presión al rival el oponente no tiene por qué tirar su rasgar el cielo entonces entras en ese pequeño dilema creo que no es muy buena la carta del abanderado de Liliana no creo que la vayamos a ver jugar en construido y a ver por ejemplo un mazo de gatos y hornos funciona porque el gato muere cuenta como muerto y tal robas cartas pero no creo que vayamos a ver jugar esta carta sinceramente no la veo muy buena ni siquiera en el mazo de zombies no creo el limitado es buena el limitado es jugable creo que es jugable puedes aprovechar un turno en el que han muerto 2 o 3 criaturas en bloqueos y bueno pues lo juegas y robas 2 o 3 cartas lo cual está bastante bien pero solamente criaturas que han muerto tuyas no cuentan las del rival entonces ¿cuántas criaturas tuyas crees que van a morir? 1, 2 menudo ataque o sea menudo turno has tenido que has perdido 2 o 3 o 1 o 2 o 3 criaturas o sea no la veo buena en construido y no la veo buena en limitado demasiado circunstancial es solamente un 3-1 o sea que muere con nada una pena mayordomo de Liliana por 1 es un 1-2 que lo puedes girar y sacrificar para que el oponente objetivo descarte una carta activa estabilidad solo cuando puedas lanzar un conjuro me parece bastante mala en construido y en limitado bastante injugable es zombie pero no es evidentemente buena yo creo guadaña maléfica por 2 un equipo ¿vale? que cuando entra en juego pones un contador de alma sobre ella la criatura objetivo la criatura equipada perdón obtiene más uno más uno por cada contador de alma o sea que este equipo da en un principio de primeras da más uno más uno a tu criatura ¿vale? a la criatura que equipe y siempre que la criatura equipada muera le pones un contador de alma ¿vale? o sea que cada vez que muera la criatura pues le hace más más efecto esta carta más uno más uno la primera vez que la juegas más dos más dos cuando ya ha muerto una criatura esta carta es malísima en construido es malísima ¿vale? porque es un equipo que da más uno más uno y ya con suerte si te matan la criatura lo cual no es bueno ya dará más dos más dos si acaso la siguiente o sea la carta no hace nada o sea es prácticamente cero en construido ¿no? ¿enlimitado merece la pena? yo diría enlimitado en un mazo con de voladoras de criaturas voladoras con evasión pues bueno y dices venga va vamos a darles un poquito más de fuerza y si me matan la voladora pues da más fuerza y aún así la veo muy floja en limitado también casi injugable canalla enmascarada por dos es un 2-1 con destello gribón humano por cierto que pagando tres obtiene más uno más uno hasta el final de turno bueno es una carta jugable en limitado no es mala se hincha aunque cueste tres se hincha tiene destello bueno y en limitado es algo jugable y en construido la veo cero vale sierpe de la masacre esta carta sí que es potente por 6 es un 6-5 que cuando entran en juego todas las criaturas que controlas que controlan tus oponentes perdón obtienen menos 2 menos 2 hasta el final de turno o sea es posible que juegas la sierpe y hagas una masacre en las criaturas del rival ¿de acuerdo? pero es que además el rival pierde dos vidas por cada criatura que muera de esa manera así que ah bueno no es de esa manera mientras tengas la sierpe en juego es siempre que un actor que controla un oponente muera ese jugador pierde dos vidas o sea las que mueren ahora y las que mueran después más adelante también cuentan para esas pérdidas de dos vidas vale pues esta carta en limitado puede ser una bomba que te dé la partida imagínate que haces una sierpe de la masacre atacas bloqueos pim pam pum han muerto tres o cuatro o cinco criaturas del rival en este turno con ese menor o menos dos a todas y además solamente afecta las del rival y además que pierde dos vidas o sea le puedes matar porque haces perder ocho o diez vidas fácilmente en limitado esto es una bomba brutal esto si lo tienes en tu sellado o en tu draft vas a ganar muchas partidas gracias a la sierpe de la masacre y en construido es una carta que es jugable es más jugable de banquillo que de base pero contra ciertos mazos de criaturas pequeñas pues haces sierpe de la masacre pierdes básicamente porque a lo mejor haces perder cuatro cinco o seis criaturas mazos de criaturas pequeñas y le haces perder diez o doce vidas con una sierpe de la masacre y luego la atacas y le matas o sea que la carta es buenísima en limitado y es bastante buena en construido más de banquillo que de base como digo pero muy buena en construido podredumbre mental otra carta hereditada hasta la saciedad por tres el jugador objetivo descarta las cartas pues una carta jugable en limitado vale y jugable en construido nada lo que pasa es que en construido hoy en día estas cartas ya no se juegan es un cero en construido ya cambió de idea alguna vez la hemos visto jugar en algún mazo de construido pero ha cambiado mucho estándar esto no hace nada por tres de manano pues perder el turno de tres a lo mejor no conseguir casi ningún tipo de efecto en la partida y en limitado igual en limitado hay muchos es más una carta de banquillo de banquillo contra mazos de control de limitado es bastante más interesante pero de base en limitado tiene poca utilidad muchas veces vale bueno habrá que ver también como es el limitado de m21 porque a veces juegas un limitado esta carta parece muy mal y luego se juega es buena en limitado y en otras limitados resulta que parece que puede ser buena y luego resulta que no así que dependerá un poco del estándar perdón del formato limitado que tengamos con m21 nigromencia nigromencia a ver por tres esta no la conozco no la había visto por tres es un conjuro que eliges un nombre de carta que no sea el nombre de una carta de tierra básica vale yo nombro una carta ah vale si sé cuál es buscas en el cementerio mano biblioteca del oponente objetivo cualquier cantidad de cartas con el hombre y las exilias vale pero ese jugador pone un token de zombie 2-2 por cada carta que hayas exiliado de su mano de esa manera o sea que bueno para qué sirve esta nigromencia es buena es buena lo que pasa es que de base no merece la pena normalmente llevarle ningún mazo de construido pero contra mazos de combo contra estrategias muy concretas te metes nigromencia de banquillo y entras te quito tu carta del combo y ya no me puedes combar y además las quita de todas partes de la mano del cementerio de la biblioteca el que le pongas algún token 2-2 normalmente no es relevante precisamente contra esos mazos que suelen ser de combo o de control con una estrategia muy concreta por ejemplo un mazo de winota por decir mira pues te quito la winota no es el mejor ejemplo porque winota es un mazo agro que te va a ganar atacando con bichos entonces le quitas la winota bueno te puede ganar igualmente con los bichos pero sobre todo mazos de combo y estoy pensando en una carta muy específica que es por ejemplo de historic nexo del destino esta carta está diseñada contra mazos tipo nexo del destino una buena carta en construido de banquillo obviamente más que de base y en limitado creo que es un 0 creo que en limitado es injugable fisgar en el abismo básicamente porque en limitado vas a llevar como mucho una copia de cada carta buena vale o sea no vas a tener dos míticas iguales en un mazo o si es rarísimo entonces la carta no es buena en limitado la idea es quitar tres o cuatro cartas ya sea de la mano del banquillo perdón del cementerio del mazo de lo que sea y evitar evitar su win condition principal en mazos de combo o mazos con estrategias muy 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 específicas cosa que en limitado no le vas a quitar nada más que una carta que a lo mejor no la tiene ni en mano no la has quitado nada has perdido el turno en nada bueno fisgar en el abismo por siete es un conjuro que el jugador objetivo roba una cantidad de cartas igual a la mitad de la cantidad de cartas en su mazo y pierde la mitad de sus vidas redondeando hacia arriba cada vez o sea vamos a ver por siete de mana imaginad que tengo cuarenta cartas en mi mazo ¿vale? juego fisgar en el abismo pues robaría veinte imaginad que tengo vidas perdería diez vidas esta carta es buena esta carta es un poco un enigma es que es muy cara ¿vale? o sea yo creo que no se va a jugar en limitado es un cero ¿vale? porque porque en limitado tiene más pegas que ventajas llegar a siete de mana es muy complicado a lo mejor robas diez, quince cartas en limitado diez, quince cartas en limitado sí pero vas a perder la mitad de tus vidas y a lo mejor eso te hace perder la partida y para qué quieres diez o a lo mejor te mueres por mazo en limitado con cosas de este estilo al final ¿no? si la partida sale un poquito más es cierto que robas muchísimo y costo igual pero es que cuesta siete de mana que es una burrada es la típica carta muerta en mano durante demasiado tiempo yo creo que la carta no es buena o sea yo creo que algún mazo la va a jugar ¿vale? por ejemplo algún mazo de omnisciencia o alguna cosa del estilo algún mazo que pueda jugar esto gratis un mazo de combo bizarro extraño raro lo que sea loco puede que lo juegue en construido en limitado creo que es un cero yo creo que no merece la pena intentarlo en limitado jugar esto y yo creo que en construido pues le pasa un poco más o menos lo mismo pero la carta es curiosa ¿vale? por la cantidad de cartas que podría robar yo creo que nunca habían sacado algo que con tan poco mana entre comillas lo de poco mana pueda robar tantas cartas neblina pestilente por tres conjuro que o bien da menos dos menos dos a todas las criaturas hasta final de turno o bien remueve dos contadores de la edad de cada planeswalker creo que es una carta decente en limitado y creo que es una carta decente en construido para banquillos ¿vale? sobre todo si si rota aproximadamente bueno cuando rote el bramido del carnarium en septiembre removals de este tipo pues bueno siempre vendrán bien entonces en algún banquillo de estándar lo vamos a ver jugar la neblina pestilente ya lo veréis y quizás en limitado es bastante bueno en limitado sí que es buena ¿vale? porque en limitado siempre puedes jugar en torno a esto no juegas tus bichos pequeños dejas que el oponente lo juegue y le matas todo ¿no? o después de ataques o de bloqueos juegas la neblina pestilente y a lo mejor has cambiado totalmente el sino de la partida ¿no? y además puede puede llegar a matar algún planeswalker ¿vale? puede digo porque tampoco te creas que vas a matar muchos planeswalkers por quitarles dos contadores de la alta aunque sea a todos alzarse de nuevo por cinco regresa a la criatura el objetivo de tu cementerio al campo de batalla bueno pues un típico reanimate este es de coste cinco en construido creo que es injugable porque en construido tenemos otros reanimates otros reanimadores más baratos que este y con mejores habilidades ¿no? que además de reanimarla pues le dan prisa o le dan vínculo vital o lo que sea por el mismo coste de mana o por menos incluso y en limitado en un mazo muy específico que pueda tirar criaturas al cementerio fácilmente y que tenga criaturas grandes pues puede que lo quieras jugar pero en general no es una carta buena en limitado tampoco salvo en esos mazos específicos que os digo y el santuario el santuario negro el santuario negro se llama santuario de los colmillos de piedra que es un altar ¿de acuerdo? cuesta dos y al comienzo bueno al final al comienzo de tu fase principal precombate es decir la fase que hay justo después de robar y antes de atacar vale pues ahí cada oponente pierde X vidas y tú ganas X vidas donde X es la cantidad de altares que controlas esto es para el hipotético posible mazo de altares en estándar no creo que haya suficientes altares pero en Historic teníamos ya 5 altares uno de cada color a los cuales hay que sumar los altares de M21 sigo sin creer que sea un mazo bueno vale no creo que vaya a ser bueno el mazo de altares porque requiere tener muchos altares en mesa eso es muy difícil ¿cómo vamos a juntar 6, 4 o 5 altares? complicado lo que es cierto que con que el santuario este con que tengas un par de ellos ya hacer tener vida de dos cada turno ya es algo ya es lo mismo que Clotis por ejemplo bueno en el caso yo creo que no van a ser buenos ¿es bueno esto en limitado? sigo diciendo lo mismo yo creo que no creo que en limitado no es bueno no lo jugaría salvo es que pensad que además es legendario o sea no puedes jugar dos iguales vale entonces bueno yo que sé a lo mejor si tengo dos santuarios en el mazo uno de cada color tengo un mazo de dos colores o un mazo de tres colores y tengo tres santuarios de estos a lo mejor me planteo jugar los tres en limitado pero aún así lo veo complicado si solo tengo uno no creo que vaya a querer jugar esto esto es sin jugarlo en limitado si no tienes uno vale te lo puedes plantear si tienes dos o tres y en construido creo que la gente lo va a intentar y creo que va a fracasar con el mazo de altares yo seré uno de esos uno de los que lo va a intentar y fracasará supongo así que en construido no creo que vaya a ser buena pero lo intentaremos lujo sanguíneo por cuatro es un conjuro que te cuesta tres menos si ganaste tres o más vidas este turno lo cual es relativamente fácil en ciertos mazos regresa hasta dos cartas de criatura objetivo de tu cementerio a tu mano por cuatro regresas dos criaturas del cementerio a la mano puedes llegar a jugarlo por uno de mana nada más creo que no es bueno ni en construido ni en limitado yo no la jugaría primero porque tiene un condicionante para que sea realmente barato y realmente bueno que es complicado de juntar y luego que mazos tienen la capacidad de ganar tres o más vidas en un turno y además de tener el cementerio lleno de criaturas es una combinación un poco compleja así que no creo que vaya a ser bueno en construido y no creo que vaya a ser bueno tampoco en limitado a lo mejor luego me equivoco y no he visto alguna sinergia que hace un mazo perfecto para este tipo de cosas de descartar, robar, descartar, robar y yo que sé y ganar vidas o algo necrófago herida plateada por tres es un 3-1 ojo que es vampiro y es zombie son dos tipos de criaturas bastante sinérgicas bastante buenas en historic sobre todo ya veremos si en estándar dice que al final del turno si ganaste tres o más vidas este turno o sea otra criatura consinencia con ganar vidas regresas el necrófago herida plateada de tu cementerio al juego girado o sea si está en el cementerio y ganas tres vidas ese turno al final del turno lo regresas directamente al juego girado gratis lo cual está genial y pagando dos lo puedes sacrificar para robar una carta wow este zombie 6 bueno este necrófago es bastante bueno porque aquí sí que es fácil si es factible montarte un mazo que tenga sinergias con ganar vidas y que te permita digas ah mira como he ganado ya tres vidas este turno pues mira lo sacrifico pagando dos robo una carta y encima al final del turno vuelvo otra vez y tal esta carta la veo interesante creo que el limitado es decente el limitado creo que es jugable vale por tres es un 3-1 que bueno puedes sacrificarlo y robar cartas si va a morir pues lo sacrificas robas carta y si ganas tres vidas lo puedes devolver del cementero al juego creo que el limitado es jugable lo jugarías seguro y en construido en un mazo adecuado es que tiene tipos de criatura buenos zombie vampiro sinergias con vidas lo sacrificas para robar cartas por tres es un 3-1 que no está mal del todo creo que es algo jugable en construido en mazos muy sinérgicos de vampiros de zombies o de ganar vidas y en limitado ya digo que también es jugable no está mal la carta es jugable tanto en construido como en limitado esqueleto arquero anda esta radicción me gusta mucho esta carta por cuatro es un 3-3 o sea porque es muy humilde por cuatro es un 3-3 y cuando entra en juego pues hace un daño a cualquier objetivo es humilde no es ninguna bomba pero en limitado esta carta es muy buena le voy a dar en limitado ya sabéis que no le estoy dando estrellas a ninguna carta pero bueno vamos a darle en limitado estrellas a este un tres y medio tres estrellas y media ya está bien ¿no? ¿por qué? porque por cuatro es un 3-3 es una criatura que bueno cumple en cuanto a estadísticas pero un dañito no parece mucho pero puedes matar alguna criatura pequeña esa voladora 2-1 que me estaba que me iba a matar mata criaturas pequeñas hace un daño al rival que a lo mejor es justo el que te da la partida pero sobre todo después del combate esos típicos bloqueos mi 2-3 bloquea a tu 2-3 bueno pues dices venga pues es que el tarquero le hago el daño que le faltaba a tu criatura y muere ¿no? después de bloqueos es cuando se hace realmente buena esta carta así que la carta es bastante maja y ya digo es humilde el limitado es muy buena ya digo tres estrellas y media y en construido es injugable porque en construido por 4-1-3-3 aunque haga un dañito ahí cuando entra en juego es casi irrelevante estafadora de taberna por 2 es un 2-2 esta también es reedición creo sí es reedición que la giras pagas 3 vidas y lanzas una moneda y si ganas la moneda el lanzamiento de moneda ganas 6 vidas pero es que hay que pagar 3 vidas previamente y pensad que la probabilidad de ganar el lanzamiento es del 50% o sea que de cada dos veces que la usas de cada 6 vidas que has pagado solamente ganas 6 vidas una vez o sea que se compensa es una carta es un juego de suma cero que suele decirse es una carta tipo juego suma cero así que no tiene sentido esta carta por 2 es un 2-2 totalmente relleno grigón humano en construido es un 0 y en limitado es una carta absolutamente de relleno por 2 es un 2-2 una partida a lo mejor es que no la veo en la bien jugable casi totalmente también en limitado pero bueno por 2 es un 2-2 de relleno yo que sé no juguéis a la ruleta rusa con esta carta Sicaria del gremio de ladrones por 1 es un 1-1 destello la puedes jugar a velocidad instantánea que siempre que entre al juego bajo tu control o cualquier otro bribón y hay un montón de bribones en estándar ahora mismo cada oponente muele dos cartas no creo que sea muy importante o sea no creo que vayas a conseguir montarte un mazo de dequeo con ella no creo porque requeriría muchos bribones y no hay más bribones que hagan dequeo que hagan moler al rival moler ya sabéis que es la nueva palabra clave para referirse a quitarle cartas del mazo a tu oponente bueno a tu oponente o a ti también moler es quitar cartas de la parte superior de la biblioteca de un jugador bueno lo importante viene a continuación mientras un oponente tenga 8 o más cartas en su cementerio tiene más 2-1 y toque mortal o sea por un mana es un 3-2 destello toque mortal son un montón de habilidades para una criatura de coste 1 nada más el problema que el oponente junte 8 cartas en su cementerio creo que eso es muy complicado juntar 8 cartas o al menos complicado en los primeros turnos de la partida así que creo que construido en estándar no se va a jugar esta carta salvo que haya saquen alguna carta o haya algo que no estoy yo pensando ahora mismo que sea fácil tirarle 8 cartas al cementerio al rival no es buena carta porque cuando lo consigues un 3-2 ya no es tan impactante en la partida un 3-2 es impactante de primer turno efectivamente con toque mortal además y con destello pero si lo consigues en el tercer cuarto quinto turno la cosa ya no es tan impactante salvo que haya un mazo agresivo con negro y que sí que pueda tirar cartas al cementerio del oponente entonces a lo mejor ahí ya podría entrar en juego pero en principio así a bote pronto no creo que sea jugable en estándar en historic por ejemplo sí que es más fácil tirar cartas al cementerio del rival pero tampoco tan fácil entonces creo que en historic que es un poquito más exigente en cuanto a poder igual le pasa lo mismo que es un ping meh salvo que haya algo que yo no haya visto entonces creo que al final no se va a jugar en estándar no se va a jugar en construido y en limitado creo que también es bastante mediocre es muy difícil que el oponente llegue a 8 cartas en un cementerio in limitado así que nada es una carta que promete porque por un mana es un 3-2 de este yo toque mortal pero requiere una cosa que es difícil de conseguir o que cuando se consigue ya la partida ha avanzado demasiado de hecho contra algunos mazos que le tires 8 cartas al cementerio de alguna manera le habrás tirado un uro al cementerio lo juega exilia 5 cartas del cementerio y esto vuelve a ser un 1-1 sin más o un croxa o cosas del estilo así que bueno no creo que se juegue ni en limitado ni en construido ritos de pueblo por un mana un instantáneo como coste adicional tienes que sacrificar una criatura y robas 2 cartas no es mala carta en limitado porque es muy barata por un mana negro instantáneo bueno pues te van a matar un bicho no te preocupes lo sacrifico y robo 2 cartas así que en limitado la carta es jugable y en construido ojo hay muchas energías en M21 con cementerios con sacrificar criaturas no es 100% injugable vale me está empezando a llamar mucha atención el color negro en cuanto a sus energías con cementerio y esta es otra más que no está mal del todo vale ritos de pueblo así que la veo buena en limitado no te estorba en limitado está bien y en construido no la veo injugable vale llegamos a habito espina de la rosa del crepúsculo una de las cartas quizás mejores de M21 y que más llamó la atención durante los spoilers es vampiro de acuerdo eso es importante por 3 es un 1-3 no es muy potente pero siempre que ganes vidas el oponente pierde esa misma cantidad de vidas hay muchas cartas que te permiten ganar 2, 3, 4 vidas de acuerdo pues el oponente las perdería igual si yo gano 3 el oponente pierde 3 y eso es muchísimo vale puede ser muchísimo daño y luego pagando 5 le da vínculo vital a todas tus criaturas es menos relevante porque es difícil llegar a coste 5 que tengas criaturas que taquen que hagan daño etcétera o que bloqueen y que hagan daño y que ganes esas vidas pero aún así la carta tiene potencial en construido y es posible que la veamos jugar en construido en algún mazo sinérgico de vidas y tal de hecho hay mazos de vidas actualmente siempre hay mazos de vidas y la gente además siempre está intentando crearlos así que la veremos seguramente en construido en algún mazo no sé hasta qué punto será competitivo pero ahí está y el limitado en limitado es muy buena porque en limitado si llevas un vito pues ya forzarás meterte alguna otra carta de ganar vidas para aprovechar su habilidad y además que es que por 5 darle vínculo vital a todas tus criaturas puede cambiar el destino de una partida también además de que en limitado típica partida estancada yo tengo 5 criaturas el rival tiene 5 criaturas le das vínculo vital a todas atacas que te bloquea bueno pues está bloqueado pero como tiene vínculo vital gracias a vito le vas a hacer perder un montón de vidas con el vínculo vital de tus criaturas en limitado es muy buena en limitado es muy muy buena es una carta que te va a dar la victoria de hecho y en construido en construido está ahí pero sí yo creo que se va a jugar bueno cadáver ambulante otra redicción que hemos visto mil veces totalmente de relleno por 2 es un 2-2 pero a ver si he dicho antes que la estafadora de taberna es de relleno es un poquito mejor la estafadora que el cadáver ambulante al menos con la estafadora puede que ganes vidas aunque ojo que también puedes perderlas bueno pues el cadáver ambulante es igual pero sin la habilidad por tanto es peor porque tiene menos cosas pero es una carta que de vez en cuando algún mazo delimitado la ves la ves porque dices oh es que me faltan criaturas de cueste 2 ¿qué hago? me tendré que meter el cadáver ambulante para rellenar ¿qué vamos a hacer? en construidos un 0 ni siquiera el mazo de zombies cuando lo ha habido ha jugado esta carta y para terminar el color negro tenemos el caldero de la bruja por 1 artefacto pagas 2 lo sacrificas y ganas una vida y robas una carta bastante mediocre salvo que haya alguna sinergia con artefactos con permanentes que van al cementerio que estén en juego o algo y tenga algún tipo de sentido que no se lo veo es artefacto al menos entonces yo creo que la carta no es buena en construido y no es buena en limitado y bueno con esto terminamos el color negro mañana pasaremos al color rojo y nada ya sabéis que ahora mismo estoy ahora mismo en directo en twitch.tv barra magicblog.tk os dejo el enlace justo debajo del vídeo en la descripción jugando el acceso anticipado que me han dado a M21 o sea M21 sale mañana para el resto de humanos pero yo ya estoy jugando hoy con otros creadores de contenido que también han sido invitados así que os espero ahora bueno espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!